bien vídeo corto en este caso acerca de una noticia que acabo de encontrar acá en un portal de noticias algo impresionante el nivel de desinformación que tienen o el nivel de panellismo que tiene muchas veces la prensa no creo que sea desinformación sino más que nada es tipo repaganda porque no pienso que realmente alguien haya dicho esto a sapiencia sabiendo lo que está diciendo yo pienso que es un marketing o quiero pensar que es marketing y no que son ignorantes el estudio white card equivale equivale no equipara no equivale tendría la reacción del orto de este equivale no equipara es así no hay ese contexto que no tiene sentido equivale de pc 4 pro a un pc de 200 dólares sino por lo menos ponerme una coma o algo no me pongas todo corrido no bien este y bueno aquí básicamente lo que dicen en la nota que yo le dejo aquí está en ahora vamos a buscar así tipo busquenla después yo incluso lejo el enlace que comparan al a la tarjeta gráfica que tiene la precisión 4 pro con una nvidia una gtx 970 y dicen que tiene un procesador mucho mejor por eso dicen que es una máquina de 900 dólares no bien vamos a ver esto es una está la gtx 970 que es la que ellos dicen no que esto es una máquina esta es una tarjeta gráfica que prácticamente corre cualquier juego actual cualquier juego actual a 1080p en pc es una tarjeta que vale sus actualmente salen sus 400 mil dólares sin ningún problema bien pero recordemos recordemos que en realidad la 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 más cercana la placa más cercana que hay a la tarjeta que tiene a la placa que tiene a la tarjeta de vídeo que tiene la 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 precisión 4 pro es ésta la rx 470 estaría entre la 460 la 470 está más cerca de 470 bien en cuanto a rendimiento porque ellos basan siempre la poca información que hay acerca de la tarjeta es el procesador es el tamaño procesador que de hecho es muy cercano a éste está por virtud pero muy cercano a eso a éste y el la potencia bruta que la potencia bruta básicamente es este numerito que está por acá vamos a ver por acá cómo se llama cómo se llama este numerito que están por acá que es el que utilizan ellos que es el coma flotante esto que se ve aquí bien el coma flotante que está acá la performance de coma flotante esa es la potencia bruta que tiene la tarjeta bien recordemos que supuestamente la prisión 4 pro tiene cuatro cuatro de las flops que serían estos cuatro mil doscientos cuarenta ya flops son cuatro de la proyección no son casi cinco ya casi cinco de las flotantes bien esa la potencia supuestamente salió eso sería la nueve eso sería o sea la presión cuatro pro está entre medio entre una 460 y a 470 bien estaría en términos bien estamos hablando de que la 460 es una tarjeta que no sale no vale lo mismo que una 970 no sale lo mismo que la 970 y salido no es la misma es un poco menor bien y seguramente como estamos hablando de consolas estamos hablando de que sería una tarjeta de referencia no sería una tarjeta de asambleador por lo tanto sería mucho más económica de hecho bien estamos hablando de que para levantar una 970 una 970 que es la que ellos se comparan necesitarías como mínimo un procesador core i5 un core i5 de quinta o sexta generación porque es una tarjeta gráfica muy grande con un core i3 no podías levantarlo no estamos hablando de que sería una máquina muy grande muy grande de una máquina de un presupuesto si muy alto muy elevado para levantar una 970 bien la presión 4 pro tiene un procesador 2.1 de 8 núcleos pero son 8 núcleos 2.1 estamos hablando de que sería un equivalente sigamos al caso es un equivalente a un 6300 o sea un procesador y tampoco al menos tampoco 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 sería un 18 una 10 más o menos un procesador de más o menos una 8 de hecho de ser en cuanto a potencia en general debe ser eso no es un procesador muy chico son procesadores muy pequeños los que tienen en un costo 2.1 estamos hablando de que un i5 como mismo tiene que ser 3.1 hasta 3.7 bien no sería equiparable no sería equiparable no es una tarjeta no es una pc no es una pc de cerca para correr el arc con creo que el arc es un juego que en pc nos piden muy pocos requisitos de hecho con una tarjeta de gama media o sea con una 950 o con una incluso con una 950 con incluso una 750 podríamos correrlo en 1080p y a 60 frames vamos hablando de tarjetas de gama media bien tendríamos para correr el arc en 1080 1080 60 segundos cosa que incluso ellos mismos dicen que no va a correr en el propio brama es lo mismo programadores dicen que ese juego en la playstation 4 pro corre a 680 a 680p a 30 frames o a 30 frames a 720p y si perdón a 7 a 720 frames a 1080 a 1080 a 60 frames y a 1080 a 30 frames vamos hablando de que eso sería estaría si lo queremos si es lo que ellos quieren compararlas con una pc una pc una pc para correr el arc a 1080p y a 30 frames por segundo sería menos que una pc de gama media tendría que tener una 740 tendría que tener 4 gb de ram o menos y tendría que tener un procesador un core i3 o un core i5 de los viejitos bien estamos hablando de una pc muy modesta estamos hablando de una pc para gaming es una pc muy modesta una pc de en torno a 300 400 dólares más o menos incluso un poquito más ponerle 500 dólares pero no es una una pc de 900 dólares quiero pensar que esto es una estrategia marketing es algo que visión para vender y no es algo que realmente estén pensando pues están pensando eso realmente no tienen ni idea de extensión la 970 que es la que ellos se comparan o sea intentan decir que la la que la que la que la precisión 4 pro tiene una de 70 a 970 es una tarjeta muy muy grande y que actualmente en md no hay un equivalente o sea la 480 que andan en todos los 400 dólares sería lo más cercano y si no se tenemos que irnos a una 1070 o a una 1080 que estamos hablando de y prácticamente estamos hablando de tarjetas de tope de gama básicamente no mi 70 1080 es una gama media alta gama alta bien estamos hablando de la 480 y también es una tarjeta de gama alta no 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 entra con no hay comparación no pues no hay comparación no hay comparación estamos hablando de una tarjeta gráfica que están comparando con la tarjeta gráfica de 600 dólares de 400 dólares actualmente estará en los 400 dólares la tarjeta de 400 dólares no 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 una consola no tiene una tarjeta de 600 dólares no lo tiene no lo hemos llegado a tanto todavía no se ha podido todavía no se puede hacer un 70 por 100 dólares o 100 dólares se puede hacer como mucho en la 460 o sea como mucho una 960 o una 950 se podría hacer por ese precio pero no no estamos hablando de números absurdos están comparando una consola de 500 dólares con una pc de 900 dólares no tiene ningún sentido es algo absurdo si se quieren comparar quieren medirse los penes como se diría tienen medirse a ver quién la tiene más grande míanse con alguien que al que realmente le puedan hacer competencia con una pc de gama media con una pc con un procesador de 4 núcleos de hasta 8 de hasta 8 gigas de ram y con una tarjeta de gama media con una no sé una 750 una 950 como mucho una 1050 como mucho y hasta ahí no más hasta ahí estaríamos más allá de eso no 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 se me dan porque no tiene sentido bien hasta luego